¿Se vuelve a cantar o qué? Todo el mundo le va a cantar porque se la sabe Puedes decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Lo cortecí a excluir el ser de mis brazos Está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo voy a lograr ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocas el corazón? ¿Se la sabe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Tú me dices directo de mi lado izquierdo Te felicito pues tu cara salió perfecto Y ahora acabado no sabes cuándo me arrepiento Te felicito de mi lado izquierdo Trabajando la memoria Lo que juraste ahora no ignorar ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocase el corazón? Subiste a ti No sé por el tiempo No te vas 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 Y amargados no son escuadros Y amargados no son escuadros